Yo, es Beethoven en la ciencia musical, artes musicales, asignatura preferida. Yo, es Beethoven en la ciencia musical, artes musicales, asignatura preferida. Yo, es Beethoven en la ciencia musical, artes musicales, asignatura preferida. Yo, es Beethoven en la ciencia musical, artes musicales, asignatura preferida. Yo, es Beethoven en la ciencia musical, artes musicales, asignatura preferida. Yo, es Beethoven en la ciencia musical, artes musicales, asignatura preferida. Thank you. Thank you. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video